La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los que mataron allá en Chicago no callarán jamás Cada primero su voz se escucha gritándonos está Luz, luz, trabajo y paz Luz, luz, justicia y paz Luz, luz, trabajo y paz Luz, luz, justicia y paz Luz, libertad Muchísimas gracias Gracias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Esta es una canción que la conocen muchas que se llama La Mazamorra La Mazamorra La Mazamorra sabe es el pan de los pobres y leche de las madres y leche de las madres con los senos vacíos Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo En una ardeza En una ardeza vienen para unir la familia Saludadas por viejos, festejadas por niños Allá donde las cabras rebosan en silencio y el hambre es una nube y el hambre es una nube con las alas de trigo Todo es hermoso en ella La Mazorca madura que desgrana de noche los vientos campesinos El portero y la moza El portero y la moza con trenza sobre el hombro y entre los granos mezclan rumores y suspiros Si la quieres perfecta busca un cuento de barro Espesalo con neves ademana el prolijo El mecedor coletado de ramas de la higuera que a las siestadas sombras ven que veo seguido Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino Pero ella será siempre lo que fue para el Inca No risa de los pobres en el páramo andino El día que fusilen poetas y cantores Por haber traicionado Por haber corrompido Por haber corrompido La música y el polen Los pájaros y el fuego Quizás a mi me salven Estos versos que digo Estos versos que digo La más amorra sabes La más amorra sabes Es el pan de los pobres Es el pan de los pobres Por haber corrompido Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos